Este es de mucho cariño para toda la banda que está aquí adelante También para la banda que está ahí en medio Y todos los que están atrás Pongan si me cortan para que salgan en la foto de Cotterrey Onde Que está cubriendo el evento también Y lo pongan todas las bandas, regias, rock 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!